A ver, a ver cómo va a tirar los tíos, uno cada uno. ¡Ree! ¡Chase! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esparga! ¿De ver si? ¡No, no! ¡Ay! 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 ¡Por favor! ¡Abor, te vayas un beso a morir! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uuuuh! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero sí! ¡Mira! ¡Jajaja! ¡Te vas a enterrar! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Por vosotros! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Voy a bajar! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ay! ¡Barrito, ¿eh? Es que ese balón de va a semana no se desvía Vamos Voy a ti Uy la portesita ¡Renando! 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 ¡Se convirtió por un picnic! ¡No es demasiado que salió! y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corazo! ¡Corazo! ¿Para mí? ¿Qué? Ah, vale, vale. El último pido, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Las! 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 ¡Las empatamos! ¡El último pido! ¡El último pido! ¡Se falló de empatamos! ¡No! ¡No! ¡Está buenísimo! ¡Está bueno! ¡Estás en el vídeo, quince likes! ¡Está fuerte! ¡Felga de él! ¿De qué? ¿De ese tipo? ¿Eh? ¡No, va a vender el pase! No, no, venga, es uno de más. Uno de más, ya está. O sea, el pase no, no, puede... ¡Y de a ver quién es un gano! ¡Te vas con el cine portero! Si me salí un cuarto de ahí y te miramos ya, ¿no? ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! Nos vamos a ir a la camiseta y nos vamos a tirar a la cama, ¿eh? ¡No, no! Sí, venga. ¡Eh, eh, eh! ¡Tira la cámara!